¡Hola chicos! Estamos en un nuevo video de Minecraft con mi mejor amigo TadeoPro142. ¡Hola amigos! ¡Hola! Bueno, esto es una nueva serie de que a lo mejor lo haré solo porque Tadeo va a venir muy poco a su casa. Pero no hay problema, estamos en el episodio 1. Esta serie la continuamos antes, pero la continuaremos con ustedes chicos. Y bueno, Tadeo, algunas palabras para los suscriptores del canal. ¡Sí! ¡Suscríbanse y denle like! Y no se olviden de darle un tremendo like a mi canal y a Tadeo, a todos los videos y las notificaciones, ¿no? Bueno, solo a dormir. Me voy a la casa del árbol que es mía y tú andas a tu casa. Ok. ¡Buenas noches! ¡Buenos noches! Bueno, la idea chicos sería ir a buscar diamantes. Sí, la idea. Nosotros fuera de cámaras buscamos diamantes, pero... Mirá, ¿saben qué? Que esto no es trampa. Tengo 600 zanahorias de oro. Porque, no es porque las saqué de creativo, sino no las saqué de creativo. Es que tengo unas plantaciones acá gigantes. Y la mayoría plantó zanahorias. Y fuera de cámara, y fui a buscar mucho y me hice zanahorias de oro. Como ven acá. Y por eso tengo 60 zanahorias de oro. Bueno, voy a matar vacas porque me dan cuero. Y el cuero sirve, la verdad a Tadeo. Bueno, a mí no me gusta mucho. Me gusta el diamante. ¡Ah! Vamos a... Yo quería tener un caballo. Porque tiene una mentira. Vamos a... Yo me vas a fundir todo el hierro y el oro. Sí, sí, sí. Bueno... ¡Tengo un caballito! ¡Avante! ¡Sí! Bueno, un... Mateo, ¿me ayudas a... Espera que estoy fundiendo hierro. Ok. Pero me pone... ¡Oh, cuánto hierro tenemos! Ahora voy a hacer un hierro yo. Sí, sí. Yo soy el primero. Mateo, ¿me haces una casa para mi caballo? ¿Por qué yo? Eh, porque... Bueno, me he acordado yo. ¡No te voy a... ¿Lo ves? Bueno, te la hago yo sí, dale. Dame piedra. Toma piedra. Necesito... Toma piedra. Necesito goce. Ah, bueno, te mando. ¡Está, ya está! Ya no nos ponemos como a Ale ni vos. A ver, voy a hacer una pequeña casa. Habrá un video que se llamará... ¡Oye! ¡Sac! Eh, borrando a los... Algunos de los copas prof. Entonces, no le den el like. A ver, se me trae bien. Entonces, le dicen un compas prof para... Para eliminarlo de compas. De los compas prof. Ah, tengo una idea. Si... Si luego podemos... Podemos jugar con los suscriptores, ¿no? Ah, sí, podemos. Porque... No se olviden de darle like. Ya lo dije, ¿no? Ya lo dijiste un millón de veces. Sí, me gustan los likes. Pew, pew, pew. Likes, likes, likes. Bueno, ya tienes un cosita. Uy, lo voy a llamar Martín. ¿Martín? No, hombre. A lo mejor podemos invitar a los suscriptores a grabarse. Hay una gran idea. Sí, sí. A ver. Voy a hacerme un millón de picos de hierro. Bueno, un millón, una casa para dos. Bueno. Voy a ir a mi casa. Voy a agarrarme el hierro. Voy a hacerme unos grandes picos. Y la idea es para encontrar diamantes. A mí me encantaría hacer túneles. Para encontrar diamantes, ¿no? Y bueno, yo he encontrado una mina que ya esperamos un poco fuera de cámara, pero no la esperamos toda. Así que vamos a hacer túneles. Espera, me dejas hacer cofres en mi casa. Ok. A ver, chicos. ¡Tardeado! Quiero tener cofres. ¿Dónde están los cofres? Yo ya tengo el inventario vacío. Y voy a llevar mis cosas preciadas como el diamante. Que no quiero perderlo. Igual el diamante yo no. Y encima que tengo un... Igual yo también tenemos diamantes. Un esqueletón me disparó, se pasó de vivo. Y yo tengo un tótem de la inmortalidad. Ah, si, no, me olvidé hacer más armadura de hierro. Él se lo sacó de creativo porque Tadeo es muy tramposo. Ya quiero que Tadeo es muy tramposo y ya agarra todo de creativo. Bueno, de forma de ahí no soy nada tramposo. Soy güero. Bueno. Tadeo, lo único que quiero decirles es que no vuelvas a arrancar nada de creativo. Bueno, eso no es porque morí. Eso es una cosa. Eso es porque morí. Por algo sabí cosas de creativo. Y además Mateo me puso en creativo. Entonces, gracias a Mateo no voy a perder más mis cosas. Si te morís vas a parar tus cosas. Igual no voy a morir tanto porque tengo un tos de telecomunicidad. Pero no vas a volver a hacer eso nunca más. Sí, nunca lo voy a hacer. Pero si no, la gente se enfada. La gente se enfada. Dale, Tadeo, vamos a mirar una vez. No quiero perder el tiempo. Ok. La lluvia me tiene frito. Ay, qué hice. Bueno, lo dejo así. Dale, venía en la cueva esta. A lo mejor podemos ir a buscar otra cueva. Me olvidé de poner las cosas apreciadas, amigo. ¿Qué tonto es hoy? Soy un poco de quitada. No soy tan tonto. Bueno, soy un poco de pico. A ver, la cosa apreciada. Ay, Dios mío, me dio en el pecho. A ver, por acá ya pasamos. El diamante. ¿Quieres que lleve el tos de la inmortalidad? Bueno, aprovechando que tú no estás yendo a la cueva conmigo, voy a aprovechar a sacar un poco mis cultivos. Ok. Saco el agua apreciado. Esta es la serie más rara que estoy haciendo. ¿Sabías? Ay, lo raro es que se escuchan mucho los ríos de los controles. ¿No? Sí. Ay, te quedaste un eructo. Sí, mentira. ¿Qué hiciste esto? ¿Pero eso no es un eructo? Déjame en los comentarios, ¿hice un eructo o no? Arro. No, estás, te estás pasando. Pues vos, a ver. ¿Le dieron qué año estamos? En cuarto y yo tengo diez y Mateo tiene nueve. Ay, qué importa eso, qué importa. Ay, acá podés hacer un balcón. No, ya es demasiado. Está bueno. Bueno, Mateo. ¿Está bien? Ay, no, acá. Quité una zanahoria así y terminé a hacerla. A ver, si la gente se está aburriendo, yo voy a la mina. Yo también. Ay, pero deberíamos pedir una mina nueva. No te escapes, Martín. Martín, no te escapes. Vení. Yo te miro. Vení, vamos a hacer un túnel en la capa donde puede haber diamantito. Ay, yo tenía una manzana. Ay, recién me acuerdo que tenía una manzana dorada. Sí, le encontramos una spawner. Sí, le encontramos una spawner. Sí, le encontramos una spawner también. Una de perito y una de araña. A ver, pero ese es el arraje corriendo. Siempre te vas para allá. Sí, me olvido. Ay, esta araña es amigable. Ay, me parece que hay un monstruo para botar a las arañas. Creo que ahora... ¡Oh, oh! ¡Te me pegas! ¡Se puso agresiva la araña! Altita, se puso agresiva. Ay, me tiró un ojo de araña que me da... Me da un vómito. A ver, vení, es por acá. Si veo en la vida real esa araña me va a dar un ataque. Te voy a dar mi infarto. Ay, tengo hambre. Es por acá donde está el túnel. Espera, espera, Martín. Esperame. Esperame. Bueno, ¿me vas a buscar diamantes de una vez? Sí, espera que ahora dónde está el lado de los túneles. Ah, es por acá abajo. Por abajo. Acá abajo. Por acá abajo. Deja de desperdiciar las cosas. Bueno, me decís... Ay, no tenemos santuchas. Yo tengo. Está. ¿Te dijiste madera? No. Porque no querías desperdiciar. Yo tampoco. Ay, lo mío. Ay, qué feo. ¿Me das santuchas? Está bien. Pero no seas pesado. No soy muy pesado. Ya, yo suficiente. Gracias. Yo tengo 36 hijos. ¿Y cuántas tenés vos? 19. No importa. Ah, tenés joven. No importa. Es por acá abajo el túnel. ¿Querés que te da algunos filetes? No, yo ya tengo zanahorías de oro. Ok. ¿Oro? ¿En serio este oro no lo picaste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué zanahorías de oro y encontrás oro, amigo? ¿Qué generación? Pero está bien porque ignorás el oro todavía yo no lo puedo crear. Es que no me gusta el oro, es para vos el oro, a ti te gusta el oro. A mí me encanta el diamante. Encontré hierro. ¿Ahora? Sabían que Aurelita. Si encontrás hierro, picaro, casi hacemos una... Una... Me dio una rosa que no me gusta a mí. ¡DIAMANTE! ¡DIAMANTE! ¡No, es mío! ¡Es mío! ¡Somos ricos, somos ricos, somos ricos! ¡Es mío! Es mío el diamante. ¿Lo encontré yo? Ah, pero bueno. Tengo... Seis diamantes. Dame diamantes. No te voy a dar. A ver, si una persona encuentra diamantes, los diamantes que encontró van a ser suyos. Pero me dan la mitad. No, no se comparte. Permino de su nombre. No se comparte. Si encontrás diamantes, van a ser tuyos y no me los van a estar en mi. Bueno, cuando yo encuentre diamantes yo te los doy. No, no me los des. Son tuyos. Oye, yo no sé. Y yo me quedo con mis diamantes. ¡Ay! Va, empezamos aquí con suerte. Ya empezamos. No están preparados, ¿verdad? Ya, hace dos minutos creo que encontró un diamante. A ver, les digo una cosa que ya no me gusta más. Uy, no. Que ahora el diamante encontró una mina que ya explotamos. El diamante ahora no es valioso. Ahora es el mayorito oro es preciado. Es más... Es más bueno que el diamante. Ese no puede pasar. Yo estoy picando, picando. Esto no me puedo creer. El diamante... ¡Pero otra vez te nace el oro! Yo no lo puedo creer. No lo oí. Pensé que me estoy revolviendo. Le estaba gustando. Me estoy revolviendo a ver si hay diamantes. Me da asco el oro ahora. ¡Ay, qué mal! Me da asco. Porque el diamante es más preciado que el oro. Ahora la gente debe estar diciendo que no desperdicien los minerales. Seguro que van a poner eso en los comentarios. Bueno, chicos, díganme en los comentarios qué juegos quieren que juegue bateo contigo. Sí, la próxima vez que venga a mi casa. ¿Y qué juegos quieren que juegue a mi canal? Yo voy a buscar a ver lugares que yo no explore. Evitála tocar la lava. Ah, no tengo jugos de agua. Ya sabés qué te va a pasar cuando tocas la lava, ¿no? Me quema, me quema, me quema. Todo el mundo lo sabe. Por acá arriba nos floreó. Ya sé que hay más. ¿En serio ignoraste la pizlazula y yo no lo puedo creer? ¿En serio? Ignorás todos los minerales de Minecraft. Hasta el diamantes no vas a poder instalar. ¿En serio? 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 No te creo. Salud. Bueno, chicos, díganme. ¿Quieren que hagamos un corte así? Para... ¡Uh! No, no, vení acá mismo. Hacete te... ¡Ah! ¿Te pees? Callate la boca. ¿Te pees? No te pienso decir. Yo no te voy a hacer caso. Te pees no existen. Podemos hacer un corte, amigo. El te pees no existe en este juego ahora. ¡Oro! ¡Bien! Encontré mi mineral favorito. Sí. Mi mineral favorito del mío aún no lo encontré. Solo encontré un lo más. Hay un mineral mejor que el diamante. ¿El nadarite? El nadarite. No sé qué es. Ah, afuera. ¡Oro! Hay oro ahí arriba. ¿Qué es ese agujero raro? ¿De dónde es? ¡Ah! Lo hice yo cuando... Cuando estabas en creativo. ¿Qué? No, yo no utilicé creativo para subir la cama. Sí. ¡Suisaste! 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 Pero ¿por qué estás diciéndole todo eso a la gente? Voy de leer. Bueno, ¿saben qué? Ignoren lo de creativo. Igual el creativo no cuenta como tranca. Sí. No se enojen con nosotros. Acá nos quedamos atrapados hace una hora y me mató un creeper y me cae a la labra. No, el creeper no tiene la culpa. El creeper no tiene la culpa. ¿Y el creeper no te hizo? ¡Diamante! ¡Oh, diamante, amigo! ¿Cuántos diamantes vas a encontrar en el libro? Tú no encontraste nada de diamantes. Sí. Nada. Porque no sé dónde hay diamantes. Me gustaría usarlo, pero yo sé qué es el diamante. Pero yo le voy a usar dos. Y yo sé... No. ¿Cuántos diamantes? Ahora, por acá. Ah, me da diamantes y aún no tengo que... No se comparten. Oye, sí. Ay, me voy a llevar pilas azul. Si encontrar diamantes no se va a... A mí me gusta el azul, entonces me gusta el pilas azul. Yo me puedo hacer full diamantes. Oye, amigo. No, amigo, yo quiero ser full diamantes. Con todos los diamantes que encontré yo me puedo hacer full diamantes, pero... Sí, pero a veces... A veces no vas a tener la misma suerte que yo. Sí. Acordate, tú estás pidiendo demasiado. ¿Eh? Tú estás pidiendo mucho. Estás pidiendo diamantes, estás pidiendo armadura, estás pidiendo de todo. Bueno, vea que me gusta el diamante. Si pedís, no lo vas a conseguir. Bueno, bueno. Para el menos un diamante, Dios. Para el menos un diamante me das. No, ahora no te lo voy a dar porque estoy insistiendo. Ay, y no, casi no lo logro. No, no, para evitar. Para explicar. Para el menos dame un... Dios, por favor. ¿Te me das por el menos un diamante? No. Ahora mucho menos. No te voy a dar nada. A ver. Bueno, chicos. Tengo en total 11 diamantes. Yo soy un nube en... Tú no tenés nada. Yo soy un nube en la... Me quedé sin antorchas. Yo tengo más que tres. Bueno. ¿Querés te da un poco más? Bueno, y te lo intercambio por tres diamantes. ¿Diamantes? ¿Cuántas crees que te da? ¿Diamantes? Ay, no es para tanto. Soy rico. No es para tanto. Tampoco soy rico. Porque tenés que tener como tres mil stacks. De diamantes. Tres mil stacks y no te cabe nada. Sí, pero los cofres sí. Por acá exploramos, pero no exploramos toda esta zona. No, esta zona no la exploramos toda. A ver. A ver, vamos a buscar por acá. Encontré el resto, que es mi segundo mineral favorito. No sirve para nada. Pero mira, a Alan le gusta el mineral. A Alan, Pro-132. Sí, lo que no me gusta es que me compien el nombre. Porque no me gusta. A mí hay un youtuber que me copié con el nombre. ¿Cuál? Mateo Pro-124. Me recopiaron con el nombre. Mateo Pro-124. Validosa. A ver. Reconectar hierro, Tadeo. Sí, yo voy a reconectar. Igual soy hierro. Deberíamos de ir al nether, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Me gustaste diamante? No lo encontré. Ni siquiera abrí mi pantalla, amigo. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto, amigo! Ay, tranquilízate un poco. Esto... No me gusta. A ver, ¿qué me gusta tanto el arresto? Solo me gusta el diamante. ¿Y la azul? No sé por qué la mayoría de la gente le gusta diamante. A mí no me gusta mucho el diamante. A mí me encanta. Cuando me encanta, me encanta. Ay, me estoy quedando sin andones. Dios mío, casi me caigo. Mateo, te preciso aquí porque tú tenés un pico de diamante, ¿no? Te pareces un mu en peligros. En digo, en la... Mateo, vení aquí rapidísimo porque creo que tenés un pico de diamante, ¿no? ¿Tenés un pico de diamante? Sí. Vení aquí. Y tengo un millón de picos de hierro. Tenés que picar todo esto si hacemos el portal. En el primer episodio, amigo. Hacemos todo rapidísimo en el primer episodio. A ver. Estoy yendo hacia dónde estás tú. Ok. Allá hay un creeper, ¿eh? No me acuerdo. No importa. Hoy casi fui yo. ¡Ay, ya! No, no estaba comiendo nada. Casi me muero. Casi muero. Por... Por amor. Hay un creeper. Pensé que eran dos. ¿Cómo? ¿Cómo no he hecho nada? ¿Nada? ¿El creeper? A ver. A ver si me muero el pico. El escudo. Ah. ¿Dónde estás? Estoy acá. No, hacete el tepe. No había problema. No sabíamos. El tepe porque Mateo le odia el tepe. Ahora está el de... Lo odia el tepe, Mateo. El tepe. Tadeo no sé dónde estás. Y búscame ahí. En el mapa. Ah, no tenemos un mapa de izquierda. Ah, por acá. Sí, estás acá. Hola. ¿Te gusta mi papa? Sí, estás muy buena. Igual me ha tocado el culo. Oye, ¡cayote! Que no va a haber niños. Que no ven niños. Pa, me está temblando la panza en la vida real. Se ve que no comí nada de desayuno. Sí, obviamente. Ay, me gusta el culo. Ay, no. Yo diría... No me cortes el camino, eh. No me cortes el camino. No te cortes el camino. No me cortes el camino. No. Te vas a caer del lado. No, si estoy agachado... Ay, mirá en mis ojos. Me voy a sacar el... Tenés el mismo color de ojos de estilo. Ok. No le gusta el mismo. Está re mucho el pago. Pero me voy a sacar... El mismo material del mapa. Podría picar la océana. Está bien. Vamos a agregar. Yo me voy a sacar la... Quiero ver cuántos minutos de video hay. Quiero sacar el cajón. Hola, chicos. Hola. Voy a ver cuántos minutos de video hay. 17. Ya deberíamos de terminar acá. Ay, casi me caigo a la lava por tonto. Deberíamos de terminar acá, ¿no? No sé. Bueno, chicos. Acá vamos a dejar el video. Haremos la segunda parte ahora. Pero la subimos a YouTube cuando le den 10 likes. Y chau. ¡Hasta la próxima!